Voy por la vereda tópica, la noche plena de quietud, con su perfume de humedad. Y en la brisa que viene del mar, se oye el rumor de una canción, canción de amor y de piedad. Con ella fui, noche tras noche, hasta el mar, para besar su boca fresca de amor. Y me juro, querernos más y más, y no olvidar jamás, aquellas noches junto al mar. Hoy solo me queda recordar, mis ojos mueren de llorar, y el alma muere de esperar. ¿Por qué se fue, tú la dejaste ir, vereda trópica? Hazla volver, a mí quiero besar su boca, otra vez junto al mar. Vereda trópica, vereda trópica. Música Con ella fui, noche tras noche, hasta el mar, para besar su boca fresca de amor. Y me juro, querernos más y más, y no olvidar jamás, aquellas noches junto al mar. Hoy solo me queda recordar, mis ojos mueren de llorar, y el alma muere de esperar. Música ¿Por qué se fue, tú la dejaste ir, vereda trópica? Música Hazla volver, a mí quiero besar su boca, otra vez junto al mar. Música Vereda trópica, vereda trópica, vereda trópica. Música Vereda trópica, vereda trópica, vereda trópica. Música